El Congreso hondureño no discutirá por ahora el plan propuesto por el mediador, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. El Parlamento de Honduras ha decidido remitir el llamado Acuerdo de San José a una comisión de estudio. El punto que despierta más reticencia entre los parlamentarios es el retorno a su puesto del presidente Zelaya. El acuerdo propuesto por el mediador Oscar Arias, el presidente de Costa Rica, incluye también la formación de un gobierno de consenso y el adelanto de las elecciones presidenciales. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha conversado telefónicamente con Manuel Zelaya. Me ha asegurado el presidente Zelaya que todas sus acciones se harán con una voluntad de paz, de reconciliación nacional, de búsqueda de una solución definitiva a la situación de Honduras. El general Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor del Ejército Hondureño, visitó ayer a los efectivos militares que se encuentran desplegados en la frontera con Nicaragua. Tienen como misión evitar la entrada en el país del presidente de puesto. El ministro Miguel Ángel Moratinos se refería a la situación en Honduras desde Venezuela, donde mañana tiene previsto reunirse con el presidente Hugo Chávez. Durante este encuentro se firmarán varios contratos con empresas españolas, entre ellos la construcción de una planta eléctrica y la explotación de yacimientos de petróleo. El ministro, que viaja acompañado de empresarios españoles, inauguró ayer en la capital venezolana un foro empresarial. Gracias. Gracias.